Haciendo un poco de resumen y un poquito de paso histórico de cómo viene todo esto, la Magni, digamos, su comercio está surgiendo en vestidas permanentes por parte del municipio de San Carlino, digamos, no permitiéndole trabajar de forma libre como corresponde dentro de lo que fue habilitado como bar para, bueno, el expendio de comida y bebidas y en fin. Y sobre, bueno, esta actividad se ha visto varias oportunidades cercadas por el municipio, como les decía, a través de resoluciones que o bien inhabilitaban o bien clausuraban el establecimiento. Sobre esas resoluciones se fueron presentando los recursos administrativos para, bueno, para discutir la circunstancia, recursos que a la fecha no tienen ningún tipo de resolución por parte del municipio. Pero nosotros, desde la posición de la defensa de la Magni, fue, bueno, llevarlo a un plano judicial y resolver, por esa vía, estos inconvenientes que está teniendo la actividad, el ejercicio libre de comercio por parte de la Magni. Nosotros fuimos a, en una primera instancia, a la Cámara Contenciosa de la Ciudad de Santa Fe, la cual se declaró incompetente. Fuimos al juzgado de San Carlos Centro, también se declaró incompetente. Y estamos en un stand-by judicial porque, bueno, nadie quiere asumir la competencia de tratar estos recursos contra la Municipalidad de San Carlos. En el día de la fecha, a las doce y pico del mediodía, nos estacionamos con la intención de la Municipalidad de San Carlos. De hecho, no fue intención, fue el acto administrativo de clausura del comercio de la Magni. Nosotros nos estamos un poco sorprendidos y, a su vez, indignados por la forma en que se conduce la Municipalidad de San Carlos. Porque se le está imponiendo una obligación a la Magni, que es no emitir sonido. Más allá de la terminología que se quiere emplear o no, pero emitir sonido implica una generalidad tan vaga que, en su término, es ilegítimo de todo punto de vista. Y a la Magni se le está exigiendo que no emita sonido. Y se asume que tiene la potestad del municipio de San Carlos de resolver a través de un dictamen del Poder Ejecutivo y obligando a la Magni que no trabaje emitiendo sonido. Y cada vez que escuchan algún sonido a criterio subjetivo de quien esté al cargo de la Municipalidad, manda a, ya sea, a infraccionar o, en este caso, a inhabilitar y clausurar el comercio. Entonces, estamos frente a una situación que es sumamente compleja porque no estamos encontrando, primero, respuesta de la parte administrativa a cada recurso que presentamos y de la parte judicial vemos que hay un desapego de querer resolver la situación. No obstante eso, nosotros el día lunes vamos a insistir con una batería de medidas, vamos también a instar en el fuero penal las responsabilidades en cuanto a los abusos de autoridad o si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del Poder Judicial. Pero queremos dar una solución a este chico de la Magni. Él tiene el derecho, la legitimidad de ejercer el comercio de forma libre, no que se le esté escuartando y restringiendo de forma arbitraria el modo que se está llevando a cabo. Doctor, cuando el municipio envía la nota de clausura, usted lo que dice es que alegan que no puede emitir sonido o no puede emitir música en alto volumen. No puede emitir sonido. En una primera instancia a la Magni cuando se lo inhabilita y se lo rehabilita en su actividad, se le hace firmar la resolución de, bueno, de habilitación. Y ahí inserta al municipio de forma unilateral un compromiso de la Magni de no emitir sonido. Esa circunstancia es que cuando nosotros vemos que está plasmado en un cuasi contrato que quiere establecer el municipio con la Magni, nosotros presentamos recursos revocatorios. Nosotros nos oponemos a esa forma en que quiere el municipio legislar esta situación. Y entonces, a partir de ese supuesto compromiso de la Magni, es que en los sucesivos pasos de la Municipalidad de San Carlos dictó actos o siendo actos resolutarios donde lo inhabilitan o, bueno, lo clausuran. Pero, como le digo, no existe una normativa ni municipal ni provincial que limite a la Magni a emitir sonido. Es prácticamente irrisorio el modo en que se aferra, como le digo, a la municipalidad para emitir estos actos administrativos y clausuré en última instancia. La Magni está obligado, igual que cualquier ciudadano de San Carlos, en lo que es emisión de sonidos. Es el mismo límite que tienen todos los ciudadanos. Y, de hecho, cuando uno va a abrir un bar de la magnitud de la Bernardi, es lógico que se emita sonido. Entonces, hasta resulta, como le digo, irrisorio, caprichoso, tengo infinidad de sinónimos. Pero es irritante desde el punto de vista jurídico el modo en que se comporta el municipio de San Carlos. Ni siquiera han dado respuesta. Sí, le pregunto. En algún momento se expresó que el lugar estaba habilitado para otro funcionamiento que no era precisamente un bar. ¿El sitio está habilitado como bar? ¿Como resto bar? El sitio, la nomenclatura correcta es el expendio de bebida y comida en mesa. Esa es la nomenclatura correcta. Y es a la cual se inscribió la Magni para poder trabajar. Ahora, que desde el municipio digan que un bar o un resto bar puede o no poner música, bueno, que lo legislen con una ordenanza como corresponde y se imponga esa obligación. No por capricho de integrante del Poder Ejecutivo que digan, furanito o menganito no puede emitir sonido. Porque no tiene ningún tipo de lógica. Esa forma de conducirse no es lógico y no es jurídicamente válida. Entonces, ese es el planteo neurálgico de toda esta situación. Está bien, doctor. ¿Usted por qué cree que se ha excusado el juzgado local y se ha excusado no sé qué otro fuero judicial para expedirse sobre este tema? ¿Ustedes creen que lo dejan bajo la libertad de que lo solucione la cuestión vinculada al municipio, al consejo, al ámbito netamente político local? Yo entiendo que el fuero san carlino, el fuero local, se excusó de forma incorrecta y la Cámara se lo ha marcado. La Cámara contenciosa de Santa Fe se lo marcó, que no fue correcto el modo en que se excusó de tratar este tópico, esta discusión. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el fuero san carlino el día lunes con distintos recursos. Pero bueno, no sé si es, esta es una opinión personal, yo no sé si es por ser una ciudad chica, que se conocen todos, que nadie quiere discutir las circunstancias. Lo que hay que, con cierta altura, hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo correctamente. Y no estar afectando, como le digo, una industria lícita que necesita abrir las puertas y trabajar. Hoy no se afecta solamente a la PANI. Se afecta a proveedores, se afecta a clientes, se afecta a dependientes de la firma, se afecta a mucha gente. Y no miden las consecuencias. Entonces, si esta discusión llega al puerto que nosotros pretendemos y obtenemos la razón, el municipio de San Carlos no tiene por qué cargar con las incongruencias de su gobernante. Pero esto es una cuestión hasta de sentido común lo que yo planteo. En vez de sentarse en una mesa a discutir el funcionamiento de la Bernardi, van y atropellan con estas resoluciones que son totalmente arbitrarias.